Bueno, ahí le dedicamos esta hermosa canción para tu mamá, Seba. Hemos tenido el placer y la he dicho de grabarlo con el maestro Coquito Gómez, quien ha sido el creador de este estilo, de este grupo. Lleva como título, esclavo y amo. Espero que les guste, para el amigo Julio, que no van a querer llorar, chanme. Vete a las piletas y va a llorar. 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 no te estoy amando, de noche cuando me acuesto, a Dios le pido olvidarte, y al amanecer despierto, a mi solo, para adorarte, que influencia tiene en tus labios, que cuando me desastiendo, y haces que me sientas globo, y amo, del universo. No sé cómo fui a quererte, y cómo te fui adorando, me siento morir mil veces, cuando no te estoy amando, de noche cuando me acuesto, a Dios le pido olvidarte, y al amanecer despierto, a mi solo, para adorarte, que influencia tiene en tus labios, que cuando me desastiendo, y haces que me sientas globo, y amo, del universo. ¡Gracias!